bienvenidos otra vez a cocinillas veganos vamos a preparar una receta rica como siempre vamos a hacer unos buñuelos veganos y lo vamos a hacer al estilo latino porque he comprado este esta bolsa de preparado para hacer buñuelos vamos a organizar la receta esta marca de productos latinos goya la encontráis en españa en muchísimos sitios en cualquier tienda de alimentación latina la vais a encontrar me ha costado solamente un euro un paquete casi de un kilo y salen muchísimos buñuelos que tienen los buñuelitos los que vamos a veganizar también he comprado otras cosas latinas otros productos latinos como por ejemplo morocho maíz morada esto es arena de chuño no tengo ni idea ni lo que es iremos investigando con todas estas cositas harina de agua aquí tenemos otra muces papa seca harina para tamal y también tenemos aquí harina de maíz blanca también de la marca hoya y para utilizar esta receta nada más que vamos a utilizar cualquier vamos a utilizar la harina esta harina de que está hecha de almidón de maíz almidón de yuca azúcar de estrosa y sal solamente lleva esto esta mezcla para buñuelos vamos a utilizar también un trocito de tofu levadura nutricional para darle aroma a queso y por último leche de soja también podéis utilizar agua vamos a prepararlo voy a ponerle 400 gramos de este preparado para buñuelos que es la mitad del paquete y nos van a salir una buena cantidad de de buñuelos venga pues ahí tengo 400 y me queda para hacer la mitad de los buñuelos le voy a echar un trozo de tofu aproximadamente hay aquí 75 gramos de tofu levadura nutricional vamos a echarle dos cucharadas bueno voy a echar ya ya todo lo que me queda y por último le vamos a añadir leche pero primero voy a triturar todo esto voy a triturar la mezcla y según me quede le voy a añadir más leche o menos leche porque la descripción de esa harina no viene la cantidad de agua de leche que utiliza hay que irlo mirando al ojo ya tritura el tofu le voy a echar un poquito de ajo en polvo de cebolla en polvo un poquito un poquito de sal también y ahora le voy a añadir leche de soja voy a probar primero con medio vaso trituro y si le hace falta más le añado más al final he echado una taza entera de leche de soja he utilizado el vasito entero y mira cómo se queda de compacta la masa esta es la textura que estamos buscando así está muy esponjoso pero está firme vamos a preparar una sartén y freímos los buñuelos bueno pues ya lo veis mirad todos los buñuelos que me están saliendo insisto me queda todavía la mitad del paquete que he comprado que son 800 gramos y al dólar la cantidad de buñuelos que salen por un euro es decir esto vale por 50 hacemos todo este plato de buñuelos y solamente hemos empleado un poquito de harina un vasito de leche de soja y un poquito de levadura nutricional así que una cena más barata imposible como queda un poquito ososo los buñuelos solamente voy a preparar una salsita de yogur para acompañarlos y ya me queda el último el último puñuelos y vamos a abrir todo este platazo vale pues hace minutos los puñuelos fuego medio y dejando un poquito de espacio entre ellos porque la masa encima va a crecer un poquito más de lo que estarán viendo a los cinco minutos podemos ir dándoles la vuelta de los buñuelos increíble tiene cualquiera diría que están hechos sin huevo estos puñuelos y mientras están haciendo el resto de los puñuelos ya preparada la salsita con un yogur de soja echa un poquito de hierbas aromáticas y ya tenemos listo casi los buñuelos la próxima vez lo voy a hacer de algas para hacer una combinación diferente y ya lo veis mirar qué montañita de buñuelos tan baradita comer vegano a veces no es caro como podéis comprobar nos vemos en la próxima receta